Y cuando se acumula mucha cantidad de nieve en lugares montañosos puede ser un peligro. Y vean las imágenes que se viralizaron en redes sociales de una gran avalancha en India. Esta avalancha masiva sotó este jueves la región de Sarbal, el monte Sarbal, en la provincia de Cachemira, India. Según los informes, se trata de la avalancha más grande desde que se presenciaron grandes nevadas en todo ese valle durante este año. Se conoció que el incidente causó algunos daños materiales, pero hasta el momento no se reportaron pérdidas de vidas. La región se encuentra en alerta rojo porque es probable que en las próximas horas puedan volver a registrarse avalanchas. Las avalanchas de nieve se comienzan cuando una masa inestable de nieve se separa de una pendiente. Esta ruptura inicial desencadena un efecto de cascada, impulsando la nieve cuesta abajo con gran velocidad, creando un gran flujo torrencial de nieve acompañado de una gran nube ondulante. La velocidad de las avalanchas puede llegar a los 300 kilómetros por hora. Y otra avalancha, parece mentira, pero todas juntas, sobre Las Vegas. Se registró durante el día de ayer en el Cañón Lee y acá lamentablemente se reportaron cuatro personas desaparecidas. Hace mucha caída de nieve y además con temperaturas muy pero muy bajas. Y vamos a la región del Caribe porque ahí la entrada de aire frío está en pleno invierno y se generó una fuerte tormenta sobre Cuba. Las fuertes lluvias y fuertes tormentas derribaron árboles. Hay miles de usuarios sin luz. Por ahora no hay personas ni heridas ni fallecidas. Pero esta tormenta, además de los fuertes vientos, dejó oleaje. Un oleaje de entre 4 y 6 metros en toda la región costera de la capital, me refiero a La Habana. Así que gran tormenta sobre La Habana en Cuba.